La pareja que es Mary Junsten, pero creo que es con un noruego. ¿Y cómo se organiza uno la familia, el trabajo y la manera de escribir? Creo que los niños nos mantienen muy disciplinados, porque escribimos cuando están en la escuela. Eso quiere decir que escriben solo por la mañana o luego por la tarde o por la noche tienen tiempo también para hacerlo. ¿Eso significa que escribimos solo en la mañana o también hay tiempo para hacerlo en la noche? No, en realidad escribimos todo el día entero. Pero tenemos que parar para hacer los deberes con ellos y para hacer la cena. La vida real es muy importante para nosotros, la tenemos que integrar. Pero no podemos parar, así que seguimos hablando sobre la trama mientras hacemos la cena. Pero la manera de escribir, bueno, tal vez no, de escribir, de organizarse, que estarás pensando también igual yo mismo, ¿no? De organizarse, tú escribes este capítulo, tú este, tú lo leo, lo lees. No, empezamos con una historia que hemos hablado. Y tardamos como tres meses y estamos doce horas al día hablando de la historia. Hubimos una pared enorme de casa con notas, notas pequeñas. Cada nota es una escena clave. Podemos estar enfrente de la pared y hablar y fantasear con la historia. Y luego, después de eso, empezamos a escribir. Y nos sentamos el uno al lado del otro con un ordenador cada uno. Y escribimos partes pequeñas, quizá una página. Y luego nos enviamos esa página con el mail. Y luego me enviamos el mail a Alexandra, ella me lo devuelve y dice... Y vamos cambiando cosas y recortando partes. Y luego continuamos haciendo eso hasta que ya no llevamos el control de quién ha escrito qué. Y eso es lo mejor, porque ahí es cuando se convierte en las quebras.